Un viejo poste del alumbrado público es la única conexión que usan los vecinos de la población 14 de diciembre entre su sector y la ruta 78, para tomar locomoción que les permita llegar a sus labores diarias. Se vieron obligados a cruzar esta delgada viga de cemento que no sirve para mujeres embarazadas o abuelitos. El presidente de la Junta de Vecinos de esa población cuenta más detalles de este problema que les afecta. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo un puente provisorio, una pasarela provisoria. No estamos pidiendo algo definitivo porque sabemos que este puente o pasarela no está autorizado. Nosotros estamos pidiendo algo para que la gente pueda acceder al paso de la liebre de la locomoción colectiva para el supermercado Líder, para el colegio Meripilla, en el tiempo que viene los niños al colegio, y para el Balmacea y todos los colegios que están en dirección hacia la Santiago. ¿Hay un peligro en realidad para la gente porque cruza por este puente, que pueda caer, las bolitas no pueden pasar? Justamente, ese es el peligro porque el puente es muy angosto. Es un puente que está tirado de lado a la vaca. El dirigente vecinal señaló que se conversó con la municipalidad para buscar alguna solución al tema. Nosotros lo que pedimos a la municipalidad, al departamento de operaciones, es que nos ponga una pasarela provisoria, mientras nosotros podemos colocar algo definitivo o se nos establezca como un paradero definitivo. Eso está en el estudio, eso le corresponde a ello definirlo. Yo hablé con el señor encargado de operaciones, me dijo que esto iba al departamento de tránsito. Desde el 27 de diciembre a la fecha no tengo ninguna respuesta. ¿Pero se podría instalar una garita para poder ir para el pasajero acá? Eso lo determina el departamento de tránsito. Estamos conscientes de que eso lo determina el departamento de tránsito, pero en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es una pasarela algo más ancho. Es de esperar la respuesta de los organismos responsables de esta situación, ya que estamos a pocos días de comenzar con la jornada escolar, en la que muchos niños transitan por ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!